Como he dicho, ya estamos prácticamente en campaña y va a haber elecciones a diputados federales y senadores en algunas entidades. Algunos les van a venir con la burrada de que ellos van a gestionar esta lo cual obra. Pues, ¿qué creen? La función de los diputados y los senadores no es para andar gestionando ninguna obra. La función de los diputados y senadores es de crear leyes que beneficien al pueblo al que supuestamente representan. Pero como ya vimos, como en el caso de la ley Torin, estos legislan para corporaciones. En México últimamente se han aprobado una serie de leyes que el pueblo ni siquiera se da cuenta. A lo mejor ni le interesa, pero que son de largo alcance. Bueno, espero que cuando vayan contigo los diputados, los candidatos solicitados, los senadores, les digas tú cuál es la propuesta de ley que ya traen en mano. O a qué van al Congreso o al Senado si no traen propuestas de leyes. ¿Cuáles son las que traen? Les aseguro que la mayoría no trae ni siquiera una propuesta, ni siquiera pensado en una propuesta de ley.